Las comunidades indígenas de la Amazonia peruana se han convertido en verdaderos guardianes de los bosques para evitar la deforestación y la incursión de los depredadores, así lo dijo el jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Gamboa. Si la población siente que le da un beneficio, la población es tu aliado. Por eso nosotros llamamos a todos aquellos que trabajan con nosotros un aliado de la conservación. Eso nos ayuda a que ellos en estos espacios no tengan que hacer un manejo de control y vigilancia, ellos se van a encargar. La Reserva Nacional Pacaya Samiria, en la provincia de Alto Amazonas, tiene una extensión de 2.08 millones de hectáreas y guarda especies únicas en el mundo como el pez paiche, así como delfines de agua dulce. Cuenta con 200 comunidades nativas con unos 25 mil pobladores dedicados a la custodia de este paraíso natural. Jorge López, representante del grupo AJE y aliado del Estado peruano en la preservación de la Amazonia, destacó la labor que desarrollan los guardianes del bosque. Pero ellos llevan 3.000, 4.000, 5.000 años estudiando el bosque, en conexión con el bosque y protegiéndolo. Por lo tanto, nosotros pensamos que lo que tenemos es que empoderar a esos guardianes y escuchar a los guardianes del bosque, porque son los que realmente saben de esto. Javier Bazán, nativo de la región y con 10 años de experiencia en escalamiento de la palmera para recoger aguaje, es experto en extraer este fruto silvestre que es procesado para elaborar bebidas naturales. Nos enseñó a subir para no talar la palmera, y de eso nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron a trabajar, y ahora estamos realizando el mismo trabajo que ellos hacían desde mucho tiempo. Bazán representa a los locatarios de las 200 comunidades originarias que habitan esta reserva nacional peruana y que continúan con sus tradiciones milenarias, así como su relación de respeto a la madre naturaleza. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias 5A.